¿Quién sobra en esta sala y quién falta en esta sala y por qué, Patricia? Hay habitantes con los que todos hemos tenido controversia, así que yo elegiría quizás a alguien que apele a tener muchas controversias y ponerlo aquí. Y obviamente sacar a Paulo. ¿Y poner ahí a quién? Pues de pronto no me está gustando el doble juego que se está llevando en la casa. Creo que todos los habitantes lo hemos visto. Hemos alzado nuestra voz y creo que en esta ocasión pondría a Leska. Lo que yo no entiendo es cuál es el doble juego que dicen que yo estoy haciendo por tratar a Maripili. Yo no sé. Es que aquí todo el mundo habla tanto abasura por el hecho de que tú compartas conmigo, pero la mayoría de los que te hablan así y te dicen eso, tú sabes qué, comparten ellos mismos. Ella lo comparte con fuego. ¿Está haciendo doble juego? Exacto. ¿Están haciendo doble juego? Entonces, lo que están criticando de mí lo están haciendo. No, no, es diferente, perdóname. Es igual. ¿Por qué tú dices que es diferente? No, pero no me grites. ¿Por qué tú dices que es diferente? No, no me grites. No, no, pero es porque tú dices que es diferente. No, porque yo desde que llegué, no importa, o sea, desde que llegué al final me he llevado con todos y yo no aquí voy a discutir con ninguno. ¿Cuál es el problema? Que yo te dije, porque claro, no es algo que yo, es algo que en el cuarto se estaba sintiendo. Y que no es nada más eso, vienen y lo dicen. Entonces, a mí nada más no me levantas la voz. Pero el que tiene de mano es que ella comparte conmigo. Pero a mí me vale, a mí me vale que comparte, porque yo también. Pero tú le dices que se veía mal, yo se ve mal porque nosotros tenemos que convivir. Yo estaba en tierra, en tierra no le gustaba que yo compartía, pero de la puerta para acá yo convivía con todo el mundo. A mí no me levantas la voz. Con melaza, con todo el mundo. Perdóname. Y no me gusta porque es que de frente son una cosa y de espaldas son otra. Aquí el único que yo saco, que es sincero, es este hombre que está aquí. Que él ha compartido, ha convivido conmigo. Le dice las cosas en la cara a uno y no está de hipócrita a espaldas hablando de uno. Y cuando yo estoy mal, me lo dice en la cara. Estás mal. Gracias. No, y melaza también conmigo ha sido directo. Hay algo que en el cuarto se está sintiendo, de una vez me lo dice. Necesitamos hablar y estamos sintiendo eso. Está bien, por eso mismo. Que eso se respeta. Sí. Pero obviamente exponer a uno en un Zoom le da fuerza al contrincante. Pero es que eso no es algo que yo inventé. Es algo que te teníamos que preguntar. Sí, pero en un Zoom. Ya, no peleemos. Obviamente, si somos un equipo, obviamente compartimos todos los días. Pero estaba tratando de hablar contigo desde hacía días. ¿Y por qué no lo... ¿Estabas tratando de hablar? No, estaban tratando de hablar contigo desde hace días. ¿Quién? O sea, tú tenías problemas con Alana. La única persona con la que tuve problemas. O sea, pero no contestas. O sea, no evadías al final. No, nunca evadí. Yo siempre enfrenté. Nunca evadí. Bueno, como sea... Tú nunca me preguntaste más. Un día antes nosotros lo hablamos en el cuarto y era el momento perfecto y lo hablamos porque melaza lo puso sobre la mesa y tú te hiciste la loca, la que está evadiendo. No, yo no me hago la loca. Y lo guardaste para escupirlo en un posicionamiento. Eso no es jugar en equipo. Tanto que tú dices, ay, ¿cómo te vas a ver afuera? ¿Cómo la gente te va a ver? ¿Cómo te ves tú? Mira, a mí, la verdad es que como te vas o no te veas, a mí no me importa. La verdad. Eso fue algo que se tocó en el cuarto. Ellos estaban preocupados. Y te lo dije en la alberca cuando le tiraste cosas horribles a Alana. Y que ahora convenientemente, bueno, está bien, no pasa nada. No, yo no soy conveniente. Yo no soy conveniente. Tú eres conveniente. No. Tú eres demasiado conveniente. No. Y estás en el grupo porque obviamente te conviene, pero gracias a nosotras te hemos salvado. Alana te salvo una vez. Está perfecto. Yo te salvo una vez. Está perfecto. Se supone que lo mínimo que tú puedes hacer es agradecida y ser leal. Pero es que no se lea. Cosa que no está haciendo conmigo. En la primera que pudiste me lanzaste al agua. Ayer le haces el cumplido a Patricia como queriendo decir estoy contigo y yo ni te importa. O sea, se supone que somos un equipo. Entonces, ¿qué me estás demostrando allí? Que estás más con ella que conmigo. Yo no estoy con ninguno. Entonces. Yo no estoy con ningún otro equipo. Estoy jugando un doble juego porque la habló Maripili, pero el doble juego lo estás haciendo tú. A ver, Romé ayer le dijo que algo. Tú estás haciendo un doble juego. No, no, no. A mí no me quieras voltar las cosas. No, pero sí lo estás haciendo. Y conveniente. Por supuesto que no. ¿Qué más conveniente que tú? Yo no hablo de estrategia. ¿Tú te acuerdas el día que Maripili iba a dejar por allá, que me pediste que no la saludáramos, que no teníamos que felicitarla? Tú te la estás llevando muy bien con Maripili, ¿no? Y de hipócrita, cuando yo le pregunto en el cuarto, de hipócrita me dice que no. Y yo agradeciendo para que tú veas. A mí no me gustan las personas hipócritas, Geraldine. Si te quieres cuidar de lo que la gente piensa de ti, pues déjame decirte que aquí todos en la casa hablan. Bueno, aquí ustedes pueden hablar. Todos en la casa hablan de competencia. ¿Y tú sabes quién te puso la palomita mensajera? Fuego te lo puso. ¿Tú sabes por qué? Porque te pasas en todas las esquinas sentadas, pues, escuchando la conversación y quieres protegerte de que no te vean y nadie. Ellos mismos te pusieron la palomita mensajera. Pero a mí no me importa, que me pongan como se lesen la gana. Pues entonces cuando yo te digo a ti que si me tienes que decir algo de frente, dímelo de frente. Como yo te lo estoy diciendo ahora. No vengas por ahí a estar diciendo no saluden a Maripili. Si tú no me quieres saludar, me lo dices desde ahora porque yo no te dirijo la palabra hasta que termines reality show. No te saludo. Vale, perfecto. Así lo hacemos. Sí, pues así lo hacemos. Pero no hables tampoco de mí porque la tienes pendiente. Porque yo me la pasaba mucho con Maripili. Pero entonces, ¿cómo te ves tú que te la pasas con Patricia, con Pablo? Pero porque yo así llegué desde el principio. Y esa no es una duda que... Pero es que yo convivo con Maripili de siempre. Está bien, pero eso no es una duda que sembré yo, ¿ok? Lo cierto es que no me gustó el posicionamiento pasado ni me gustó el posicionamiento de ayer. Muy bien. Entonces se supone que somos un equipo, se supone que somos aliados y no lo siento de ti. Y por eso es que yo estoy así contigo porque no lo estoy sintiendo. Pero igual yo tampoco siento una buena energía contigo. Pero eso es mutuo. Por eso. Por eso es mutuo. No lo estás sintiendo porque yo estoy viendo la doble cara, estoy viendo que está... Tú sí estás jugando un doble juego. No, para nada. Yo sí lo estoy sintiendo. No me quieras voltear porque aparte eso es que no se vea fuera. La gente también viene a contar muchas cosas. Yo digo las cosas que siento. Pero tú estás bien, perfecto. Y trato a que me cae bien. A ver, y te voy a decir una cosa. Yo nunca he confiado en ti. Yo nunca he confiado en ti.